Y el gobernador de Oaxaca, Gavino Cue, garantizó que el 24 de agosto iniciarán las clases en el estado a pesar del anuncio de un posible boicot por parte de los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, y que en caso de que los docentes decidan no regresar a trabajar, serán sustituidos para revisar su situación laboral. Cue aseguró que su gobierno está preparado para evitar que las manifestaciones de la CENTE contra la reestructura del Instituto Estatal de Educación Pública, IEPO, afecten el patrimonio y la seguridad de los oaxaqueños y los visitantes del estado. Y recuerde, que noticias siempre va a haber, lo importante es cómo se informa, hágalo por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.